Atención, ¿qué está pasando en Estados Unidos con los bancos? Está Adrián Sáquez en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Tanto tiempo. Bueno, a ver, lo que está pasando es el peor día para el sistema financiero de los Estados Unidos desde el año 2008, desde la anterior crisis bancaria que precedió al gobierno de Barack Obama. Y que, bueno, en este caso se trata de la quiebra de dos bancos, el Banco Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que fueron rápidamente intervenidos por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es, y aclaró el presidente Joe Biden que tuvo que salir a hablar hoy antes de que abriera la bolsa en Wall Street para evitar una catástrofe mayor, diciendo que, bueno, los depósitos de la gente, de los ahorristas, estaban absolutamente garantizados por el gobierno de los Estados Unidos, pero que también aclaró esto, y esto lo había aclarado también la Reserva Federal, no va a haber un rescate financiero de estos bancos, sino que el dinero al que van a poder acceder los ahorristas, si lo quieren sacar, va a provenir no de lo que hayan aportado quienes pagan sus impuestos, los contribuyentes, sino los seguros que tenían estos bancos, que con estos seguros estaría cubierto. Pero, ¿qué pasa? No se limitó a estos dos bancos. Estas quiebras por falta de liquidez justamente encendieron la alarma en varios pequeños bancos regionales que, bueno, se vieron perjudicados por la diferencia que hay entre la tasa de interés a la que otorgaron sus préstamos hace dos o tres años, ¿no? Menos del 2%, en algunos casos una tasa del 1 y pico por ciento, a la que tienen ahora de referencia que es de entre 4,50 y 4,75. Esa fue una de las causas, ¿no? Es bastante más complejo el sistema. Pero los emprendedores que quieren dinero fresco lo pidieron muy barato y ahora, bueno, sí. Adrián, ¿cómo está? No sé si vos estás ahí en Atlanta, si pasaste, digamos, por la puerta de algún banco, esos bancos regionales que hay, además de los grandes bancos, ¿cómo está la situación? ¿Está tranquila? Hoy las corridas, se hablan de que son las corridas por smartphone, ¿no? La corrida por la home banking o directamente por la app de los teléfonos, es que la gente va para retirar físicamente haciendo las colas. Pero no sé si estuviste dándote alguna vuelta, pasando por ahí a un banco, ahí en la ciudad, ¿cómo está la situación? Sí. Sí, justamente pasé, hice una recorrida para ver el clima y la verdad es que no se ve nada. Pasa lo mismo que en la Argentina cuando hay una crisis cambiaria muy fuerte, desgraciadamente es muy frecuentemente esto, y nosotros veíamos en los fines de los años 80 que había colas en la financiera. Bueno, acá pasa lo mismo, no se ve efectivamente, y no hay preocupación por los bancos grandes, ¿no? Por los grandes prestamistas, sí por estos bancos chiquititos, que sobre todo son bancos dirigidos al sector tecnológico, que tienen muchos activos en criptomoneda, que le cuesta hacerlo líquido, le cuesta pasarlo a efectivo, y ahí es donde la especulación crece y los retiros aumentan, ¿no? Pero bueno, Biden fue claro el que... Bueno, no sé, fue claro para los estadounidenses, para nosotros los argentinos cuando escuchamos mugir a esta vaca nos asustamos, nos quema la leche de tantas veces, pero acá por ahora están tranquilos. Adrián, gracias, muy amable, como siempre, esos bancos chiquititos, ¿no? El Silicon Valley Bank tiene 200 mil millones de dólares de depósitos, tenía, que es el triple de todo el sistema, o el cuádruple de todo el sistema financiero argentino. Era el banco número 16, y perdieron 24 horas nada más, perdieron 42 mil millones de dólares.